No es la primera vez que Lousheng actúa en la gala de ópera china durante la fiesta de la primavera. Este año interpretó un nuevo papel, Zhao Yun, un conocido militar general del periodo de los tres reinos, que data de hace unos 1800 años. Apedecíamos mucho esta oportunidad y superamos cualquier dificultad que nos encontramos. Esperamos poder presentarnos en plataformas de alto nivel como esta para dar a conocer mejor nuestra ópera. Lousheng es un artista de ópera Wu, originaria de la provincia de Zhejiang, en el este de China, y que mantiene una popularidad abrumadora en la región. Comenzó a aprender este arte tradicional a la edad de 14 años, sin embargo, describe su experiencia durante los primeros años como una tortura, ya que ni siquiera contaba con una habitación decente para entrenar. En una ocasión estábamos ensayando una obra llamada Phoenix en llamas. De repente caía al suelo de cemento al estar practicando diferentes tipos de volteretas, lo cual supuso que perdiese algunos de mis dientes delanteros. Pero no se rindió y sus esfuerzos rindieron frutos. En 2021, Lou ganó el premio Plum Blossom o Flor de Ciruelo, que es el más alto galardón para los artistas de teatro en China. Como un artista aclamado, insiste en presentarse en pueblos remotos, especialmente durante la fiesta de la primavera. Cuando actúo ahí me siento relajado e inmerso. Sé lo que quieren y por qué les gustamos tanto, porque yo solía ser uno de ellos. Sé que algunos de estos niños apasionados pueden convertirse en personas como el yo del futuro. Siempre tengo un sentimiento especial por ellos. En años recientes, Lou y sus colegas han trabajado duro por innovar al integrar elementos modernos a sus espectáculos, en un intento por atraer el interés de los jóvenes. Mi objetivo es que mis alumnos lleven la ópera Wu a nuevos niveles. Espero que futuras generaciones sean capaces de crear obras más originales y que continúen transmitiendo los clásicos. Previo a la fiesta de la primavera de este año, Lou y sus colegas hicieron una gira por Serbia, Suecia e Islandia. Aunque es un género menor, menciona que espera que la ópera Wu contribuya a crear puentes entre diferentes culturas. CGTN en español.